Estimados amigos de Yo Influyo, nuevamente a través de los medios de comunicación somos testigos de la creciente violencia en que en diversos ámbitos sociales vivimos, tanto en el interior de la República como en la Ciudad de México, esto como resultado de la permisividad del gobierno, tanto estatal como federal, en donde por no querer complicar las cosas, por verse políticamente correctos, etc., van permitiendo que diversos grupos sociales o grupos delictivos incluso cometan serias atrocidades. Algunas incluso podrían parecer con buenas intenciones, como es el caso de las policías comunitarias en algunos estados de la República, donde la violencia ha rebasado completamente al gobierno, pues diversos grupos de la sociedad pretenden armarse para protegerse ellos mismos. Esto pues podría parecer un reclamo lícito de la gente que está exasperada, que está preocupada por la violencia y busca los mecanismos para defenderse. Sin embargo, atrás de esos pequeños grupos está la semilla de la violencia todavía más cruel hacia la misma sociedad. Grupos de narcotráfico, grupos violentos se infiltran muchas veces en estos ciudadanos desesperados por su seguridad para generar más violencia. Hemos visto con datos de mucha violencia en Michoacán, en Guerrero, y es ahí donde el Estado no debe dar un pie para atrás, donde tiene que actuar con todo el peso de la ley, a pesar de que muchas veces pareciera que les cuesta trabajo querer retomar el control por miedo o por no quererse ver como un Estado represor. Sin embargo, tenemos que pensar en la seguridad que el Estado nos debe de procurar a todos los ciudadanos y actuar en consecuencia. No es posible que a través de pseudo grupos que pretenden proteger a la sociedad, esta se vuelva todavía más violenta hacia la misma sociedad. Debemos trabajar en ello y no dar, como señalaba, ni un pie para atrás. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala